La noche del pasado sábado 28 de marzo, el Campello fue invadido por hordas de zombies que recorrieron sus calles hasta el amanecer. Un millar de participantes entre zombies y supervivientes acudieron a la decimosexta edición del Survival Zombie organizado por World Real Games. Una Survival Zombie es una prueba en la cual se desarrolla en un término municipal, en este caso Campello, desde las 10 y media de la noche hasta las 6 de la mañana, en la cual se trata de que un grupo de supervivientes pueda sobrevivir a un ataque zombie. Fue una situación muy buena y sorprendente. Cuando nos pusieron encima de la mesa este proyecto, tengo que decir que lo primero es que vimos que era un proyecto que aunaba muchísimas concejalías y eso a veces da un poco de miedo porque hace falta una coordinación muy buena. Esto se ha dado así y sin embargo yo creo que ha valido la pena. Tenemos ante vosotros un supuesto doctor que supuestamente ha estado experimentando ilegalmente. Hombre, sí, claro. Claro, venga. Sí, 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 sí. Tú eres el abogado. Calladito está el más guapo, rey. Y tu padre también, hombre. Desde la corporación WRG. Perdón, parece que llegó. Un juego en vivo de supervivencia zombie donde los participantes intentaron sobrevivir a lo largo de las 8 horas de juego y escapar de la infección que se instauró en la ciudad. Durante toda la noche, los participantes tuvieron que descubrir la trama en la que se encontraban envueltos mientras intentaban no ser infectados por los zombies y convertirse en uno de ellos. Visitando distintos puntos clave del municipio, como la Torre de la Illeta o la Casa de Cultura, fueron consiguiendo pistas con nuevos objetivos hasta llegar a un espectacular final en los bajos del Polideportivo. El Campello ya está asegurado, pero otros municipios serán atacados en breve, como Cabanillas del Campo o Pilar de la Horadada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!